Bueno, somos 10 ya. ¿Has liqueado? Lely, el de mao, ¿quién es Arojit? Ah, es Arojit. Vale, 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 vale. Vamos, 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 vamos. Comienza la trama. Vale, Lely, vale. No lo veía, tú. ¡Shh! Silencio, silencio, silencio. Soy yo. Soy yo, ¿sabes? El guarrete. Soy yo. Amigo, no me mates, por favor, Lely. Lely, tú y yo, amigos forever. Yo creo que es este, ¿eh? Yo creo que es Lely. Lely, Lely huele. Lely huele. Mira, mi sugardavi. Chetis, mi sugardavi. A ver. Ah. He visto a un señor muerto. Y no había... Es que solo he visto a Chetis. Cerca, por ahí. Yo lo voy a decir. Yo he hecho al principio. Hay un montón de tasks. Pero es que yo voy a esquipear, ¿eh? ¿Entonces lo has reportado para qué, entonces? Claro, vas a esquipear si no sabemos que es un cuerpo, es un cuerpo, o sea... No, porque luego me reportan a mí, si no. Porque me ven por ahí. Hay un cuerpo... Cheto estaba cerca y está muteado. Yo voy a esquipear, pero... Ya me da alguna pista. Ah, que me desmuteo aquí. No entendía. ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Está roto! ¡Está roto, está roto este juego! Pero que te estaban culpando. Estaban culpando todo el mundo. ¿Por qué yo? ¡Pero si no sé jugar! ¡Pero si no sé jugar! ¡Escúchame! Esa técnica no sé. ¡Un consejo! Nunca, nunca, nunca se hizo esto. ¡Uy! Que he encontrado mi primer cuerpo, chicos. ¿Esto qué? ¿Esto es otro cuerpo? Ah, no. Pensaba que era otro cuerpo. No sé quién es el malo, pero ahora mismo sospecho de... De Cheto y de Maxo. Maxo siempre que me ve se da la vuelta, pero ahí está. ¡Ista! ¡Uy, Cheto! ¡Uy, Cheto! ¡Uy, Cheto! ¡Qué miedito! ¡Me da miedo! ¡Me da miedo! ¡Uy! Leli, Leli, el comarqueíto. El comarqueíto. Madre mía, la comarca. ¿Cómo andamos, Leli? Madre mía, ¿cómo andamos? ¿Pero qué dices? Si estaba en la puta cafetería. Si me he cruzado con alguien. ¿Con quién me cruzo ahora? ¿Justo cuando le he dado el botón, tío? Conmigo. Yo digo que yo le he visto la comarca y en la zona donde... ¿Se la has visto claramente o no? Sí, joder, que sí se la has visto claramente. Ha sido donde los ordenadores del medio debajo de la cafetería. Pero, politico, como no sea así, te he votado la tío. Que te juro que lo he visto. Que te juro que lo he visto. Te voy a reportar una cosa que he visto, chavales. Eh, el cuerpo verde lo he visto por ahí suelto, ¿vale? Y estaba la rosa cerca. Lo he visto en las cámaras. Yo no he matado a nadie. Yo he visto que he visto la comarca. Hay que saber usar la barca. Hay que saber usar la moto. Por favor, venid conmigo. Por favor, aquí, mirad a este señor. Es malo. Es malo, me quiere matar. Me quiere matar. Creo que voy a... He visto algo muy claro. Muy, muy claro. Yo también. Te acabo de ver como te acabas de cargar a Poyín. ¿Qué dices, Itanus? Es YouTube. Escúchame, es que nada más queda un voto, eh. Es que nada más queda un voto. Lo ha reportado y a mí no me ha dado tiempo ni a llegar a reportarlo. Eso iba a decir yo, que si tú le habías visto matarlo, ¿por qué no lo habías reportado tú? ¿A quién ha votado, a Rolli? A Chin-chan. ¿Al Chin-chan? ¿Quién es? Maxo. Es que si no voy, le doy al voto y voto alítero. ¡A comer polla! Diciendo, bueno, le tío de él. Me voy a poner polla. Creía que era el voto desde el principio, eh. No, no, no. Como te coja te levanta. A ver, Rubius ha hecho el agua rindongada, eh. Y Agente Maxo estaba quieto. Creo que son Rubius y Maximus. Voy a visualizar aquí. Mira, 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 mira. ¿Maximus? ¿Rubius? ¿Dónde está Rubius? Rubius es malo, eh. Ahí está, otra vez. Está haciendo cosas. Eh, Kaiser, loco. Acabo de entrar. En una fuerza y a los activistas te va a Kaiser. Vamos a ver. ¿Qué estás hablando, pollito? ¿Qué estás hablando, pollito? No, es que no soy yo. Porque si estoy haciendo las misiones, ¿qué coño me vas a decir si se apaga la luz, pollito? ¿A ver, estará en la tuya? No sé. Mira, me habéis reportado a mí, cabrones. Voy a ir al cementerio, pero que no soy yo. Y os voy a... Me voy a la comanca otra vez. A la comanca y a... Ay, es que me voy a... Pero no soy yo. No, si no, como a ganar, cabrón. Pero qué coño que está mi vecino, coño. No puedo decir nada en alto. Que el vecino me ha pegado ya en la puerta dos veces. O tres. No quiero que me pude más. No era, es que... Os lo dije, me estaba dando penita. Sospecho, eh. Suspicios. Very suspicios. Se ha cerrado, se ha cerrado. Estoy solita, estoy solita. Hay nadie, tío. Nunca hay nadie. Leli. Leli, Leli. Luce, luce. Cámara y acción. ¿Qué ha pasado? A ver. ¿Qué? He visto... ¡Ah, no! ¿Qué? Lolo, había visto entrar a Lexby por la... En una habitación. He cambiado de cámara. Está muerto. Rubius estaba arriba. Cuando yo he visto por las cámaras, Rubius y con la Logite y con Rubius estaban en lo de la luz. Sí. Me faltaba Pollito y Cheto. ¿Cuál es la última que has hecho, Cheto, con la última tarea? La de arreglar... El peanito. Es Rubius. ¿Cuántos apostáis? Que uno de ellos es Rubius por la forma que ha hablado. Yo no me fío de Cheto, tío. Vale, Gues, voy a ir contigo. Entonces... ¿Pasamos? Yo de Cheto no me fío. ¿Pero qué es? ¿Pero si no he hecho nada? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué? Se volvió loco. Sí, Rubius, mira qué suavón. Mira qué suavón. Mira qué suavón. Fácil y sencillo, chicos. Es así de fácil. Ay, que hay que arreglar esto. Oh, estos me gustan a mí, ¿eh? Son labintos. No me dejaste jugar ni 30 segundos. Puto Cheto. Me cobré la venganza de a mí. Ojo. Soy mala. Soy muy mala. ¿Sabéis qué pasa? Que normalmente hacen todo lo de cerca. Entonces, si hay alguno que se vaya... Se va a ir lejitos. Quizá pueda aprovechar y matarle. Porque normalmente quien viene aquí viene solo. Porque nadie se separa tantísimo. Me lo cargo y me vuelvo. No me puto jodas, tío. Me cargaba uno. Lo siento, Goes. Lo siento. Sé que tienes mucho cariño a Dory. Pero... Perdón. No quería hacerlo. El Emao, El Emao, por favor, ve. Voy a matar a alguien. Hola. El Emao. El Emao, por Dios. Te vi para la cloaca, tío. Te acabo de pillar, pero... ¿Qué dices? Si yo estoy... No, 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 no. ¿Es cloaca? ¿Qué estás hablando de cloaca? Si yo no estoy en la cloaca. El Emao es decir que estaba conmigo ahora, ¿eh? Si yo estaba con ahí, llora. No sé, arrolla, arrochín. No, la cloaca, la cloaca, hombre, la cloaca. Yo te voto a ti por votarme a mí, que estás hablando si no ha entrado ninguna cloaca. ¿Cómo ha entrado la cloaca? El Emao, toda España ha visto que miente. Yo ahora estaba conmigo y me ha podido matar. Si fuese malo... Y escucha, si Ario... Si Ario hoy... Joder, me gusta mucho. Si yo estaba conmigo hoy, si Ario hoy la he defendido es por algo, ¿eh? No, porque ha estado mucho rato conmigo y no me ha matado. Pero escúchame. Eh, presidente, quiero ver el vídeo de dónde. Quiero ver el vídeo de ese. Quiero ver ese vídeo. Pero quiero ver ese vídeo porque a mí no me ha visto, ¿eh? A mí no me ha visto. Ay, por favor, que me van a matar. Por favor, El Emao, sabotea. Sabotea como alma que lleva el diablo, de verdad te lo digo. Hostias. Me ha visto. Vaya. Creo que me ha visto descaradamente. Vaya F. ¿Me ha visto? ¿O no me veía desde ese punto? Me ha tenido que ver por huevos. Me he metido en su cara. Me he metido en su cara. ¿Me ha visto o no me ha visto? No me pueden ver, ¿eh? No me pueden ver. Escuchadme. No, no, no. ¡No! ¿Pero qué ha pasado? ¿Ha pasado que si no atendemos a las alarmas? Ahí perdemos. 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 Sí, a mí me ha cerrado la puerta justo. Cuando tú me ha cerrado la arma, hay que dejarla. Hay que dejarla. Hay que dejarla personal. Lo sé, lo sé, lo sé. Y que había tres personas más y nadie lo hemos visto, tío. Y lo peor es que luego encima, como he puesto nerviosa, he salido. Escuchame. Pero, presidente Fox, no me he metido por ninguna cloaca. Así, lo sé, lo sé.